darle esta videocolumna del abogado César Gutiérrez Priego, quien hace, bueno, un análisis muy muy fuerte y muy muy interesante sobre cómo es que también para sacar raja política se está intentando culpar de muchas cosas y pues dejar en la lona a miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es lo que publica, de hecho, en algunos medios de comunicación el queridísimo abogado César Gutiérrez Priego, cómo, cómo lo plantea aquí, aquí en Sin Censura. Todas las semanas trataré de compartirles la columna que escribo haciendo un video para poder llegar a compartir con más divergente y esta semana escribí sobre los ataques de la ciudadanía internos y externos. Si de por sí la ciudadanía está lidiando con poco amigo y traidores al proyecto de nación, ¿por qué se siguen cometiendo errores tan básicos que suscitan agresiones al personal militar por César Gutiérrez? El don de mando no se compra con dinero. El don de mando se ejerce con liderazgo, disciplina, tenacidad. Y el ejemplo diario, cuando un comandante vende su indignidad, deja de ser comandante y se convierte en un simple mercenario. Cuando se abandona a las tropas, solo se demuestra cobardía, debilidad y poco carácter. Este tipo de gentuza nunca debe liderar tropas, porque un verdadero comandante vela por ellas, toma decisiones difíciles, acepta la responsabilidad de las fallas. Y yo recuerdo, en la Escuela Superior de Guerra y en el heroico colegio militar, no se forman delincuentes, o se enseña el abuso de un cargo o poder, o acaso me equivoco, por favor, desmientanme. Sin embargo, las tropas han sido disciplinadas y no han externado su descontento, por la enorme excepción de quienes deberían guiarlos a la victoria, mientras aquellos se vanaglorian de poder. En cambio, los de menor jerarquía absorben el costo político de ser asesinos, y hoy están detenidos en la prisión militar. Esa es la cruda verdad. En consecuencia, hay muchos interrogantes. ¿Por qué se sigue permitiendo y no se le exige a las instituciones de la persecución del delito y de la administración de justicia de cada entidad federativa que cumplan con su trabajo? Ahora bien, si se cuenta con estudios, mapeo delictivo, políticas criminales, informes de inteligencia, etc., ¿por qué no se ha creado un sistema de prevención para evitar que las tropas tengan que caer en actos que terminan siendo un abuso de autoridad y, en este caso reciente, de homicidio? Si bien es cierto, los soldados cometieron un delito, ¿qué pasa con quien planeó la operación? No se vale que se vanaglorian grado y solo se entreguen fallas y errores. Si de por sí la CEDEN está lidiando con fuego amigo y traidores al proyecto de nación, quienes se sirven de la amistad y cercanía del señor presidente, ¿por qué se siguen cometiendo errores tan básicos? Esa omisión es la que provoca que se suscitan las agresiones al personal militar, así como los casos de probable abuso de autoridad. Mi pregunta es obligada. ¿Acaso el militar mexicano dejó de ser ser humano y tiene prohibido tener cansancio, sueño, hambre y, sobre todo, estrés para mantenerse alerta ante las agresiones? Al final, no es lo mismo pelearse con un kilo de papel y gritar por el teléfono que vivir en vivo y a todo color el estrés postraumático que deja las secuelas por el alto índice de agresiones que viven las tropas día a día en ciertas áreas geográficas consideradas de extrema violencia. Muchos dirán, para eso son soldados. Para eso los adiestraron. Y luego, entonces, ¿por qué juzgarlos en terciarlo violando el debido proceso y sus derechos humanos? Cuando lo han venido realizando sistemáticamente, el ejemplo más claro es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Nuevamente se pone la gorra del Ministerio Público y la toga de juez en contra del personal militar, usurpando así, de cierta manera, funciones que no le corresponden. Este funcionario viola el debido proceso de forma sistemática ante esta situación. ¿Cuál es la solución que propone la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener en óptimas condiciones a su capital humano? El problema es que cuando los alcanza el retiro, ni el grado ni los años de servicio son importantes. Pareciera que los conviertan en militares de tercera clase. Basta con darse una vuelta por las mañanas a la Dirección General de Seguridad Social cuando aquellos militares retirados y pensionistas de la tercera edad están parados esperando a ser atendidos, y no es por culpa del personal que los atiende. En estos últimos años se ha incrementado el número de militares que pasa situación de retiro y pensionistas. Sumado a los trámites del personal que se encuentra en el servicio activo, el de la Guardia Nacional, entendemos que esta situación representa una fuerte carga de trabajo, pero con un poquito de inteligencia, se pueden modificar y mejorar los procedimientos para atender con una mejor logística las nuevas necesidades, optimizándose el capital humano para que brinden un mejor servicio en estas áreas. En primer lugar, la atención al público, que es raquítica, por ejemplo, para realizar la constancia provisional de atención médica que tiene una vigencia y es política que el militar retirado debe realizar el trámite correspondiente de forma personal, pero ¿qué sucede cuando esta constancia está por caducar o está vencida y el militar se encuentra encamado e imposibilitado y no puede acudir a realizar el trámite de forma personal? Entonces, las personas que portan un chaleco para brindar orientación solo se alimitan a decir que el militar tenía que presentarse a realizar el citado trámite, dejando con la problemática y sin darle una sola solución al derecho a viente. Así de incongruente y lógica es la atención al público. Un segundo punto que he podido observar es que se tardan dos meses para entregar una credencial. Me pregunto ¿de qué sirven las herramientas y la tecnología con que se cuenta en comparación con otras dependencias que hacen los mismos trámites para la vigencia de los derechos? Un tercer punto es la actualización de la hoja de trabajo de un expediente que tarda entre tres y cuatro horas. Desconozco el motivo por qué, pero lo que sí deja entrever es la ejecución de un procedimiento que es arcaico y desactualizado, el cual no responde a las necesidades que requieren hoy este tipo de trámites. Nuestras tropas merecen el mayor de los respetos. El problema más grande es la ausencia de una mente brillante que pueda proponer una compensación garantizada para el personal militar retirado. En pocas palabras, les vale madre, ya que estos oficiales y tropas que no pudieron alcanzar el grado de jefes o generales han quedado en el olvido y hoy tienen que trabajar como escoltas o guardas de seguridad privada al no contar con mayor preparación. Para comprender mejor esta idea, les daré un ejemplo. En el momento de la desmovilización de los militares revolucionarios, se les brindó mejores prestaciones precisamente para equilibrar la desigualdad por no haber estudiado o tener un oficio, ya que se enfrentarían a un nuevo mundo donde el paso redoblado ya nadie lo compra. Actualmente no existe en el ejército un programa para aquel personal que pasa a situación de retiro y que hoy se enfrenta a una atmósfera diferente donde se es discriminado por no tener rango de general o de jefes. Cabe señalar que hoy no se cuenta con una tabla de haberes para el personal retirado, lo cual muchos tratarán de evitar manifestando que cada caso es particular. Eso no es verdad. Simplemente ahí es donde el pueblo mexicano se daría cuenta de la realidad en la que viven los militares retirados, los cuales después de una vida de servicio solo se han convertido en un número de matrícula que causan bajas y altas. No se comprende por qué tanta frialdad y menosprecio si todo el personal que está hoy en el servicio algún día llegará al retiro. Lamentablemente, solo cuando caen en desgracia como el canal sin fuegos, es cuando llegan a vivir en carne propia la ansiedad, la preocupación y tristeza de estar en el banquillo de los acusados y ser olvidado por aquellos que en su momento los adulaban. ¿Por qué un comandante tendría que olvidarse de su tropa? Por último, existe un viejo dicho pero que es muy cierto. El hombre se acuerda de Dios y del soldado ante el peligro y no antes. Cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el soldado es despreciado. Soy el licenciado César Gutiérrez Priego y les agradezco que vean esta videocolumbre. Buenas tardes. Fuertes palabras de nuestro amigo el abogado César Gutiérrez Priego aquí en Sin Censura. Nos da siempre mucho gusto que él pueda expresar su voz así fuertemente aquí en Sin Censura que hable sin pelos en la lengua con mucha fuerza. Ya lo tiene usted. Estará usted recibiendo estas columnas todos los días aquí en Sin Censura en nuestros espacios. Estemos más que listos para llevarle a usted esta información sin censura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!